Yo creo que ya estoy en vivo Hola, ¿cómo estás? Hoy es el día número 31 del reto de 45 días con María y Melda Y hoy estamos trabajando lo que es el tema de la pasión La pasión es la que estimula tus deseos 45 minutos completos Calorías quemadas 300 kilocalorías Hola, ¿cómo estás? Hola, baby, ¿cómo estás? Hola, Laura Bueno, hoy por aquí ando desde la piscina, mira Ando desde la piscina porque les cuento que Les cuento que... Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy muy contenta, estoy muy contenta Les cuento que llevo ya, estoy ya terminando O sea, ya estoy haciéndole los últimos detalles al libro Las puertas del cielo están abiertas para ti Me estoy levantando a las 5 de la mañana todos los días Con un propósito Y me he dado cuenta Hola, Josury Vera, ¿cómo estás? Me he dado cuenta que realmente Cuando tú tienes un propósito Cuando tú tienes un para qué Para qué yo quiero hacer las cosas Eso es lo que te da la pasión La pasión... Hola, Alicia, ¿cómo estás? La pasión es lo que te da los deseos de seguir adelante Ayer habíamos hablado de cómo Yo a mis 50 años estaba llenando una bancarrota Y a veces uno cree que la vida se le acaba Se le acaba la pasión Se le acaba... Todo, todo se le acaba Porque pues uno está pensando Que se va a jubilar Y que yo ya estoy es para jubilación Y no para trabajar Pero hay una cosa Cambié mi perspectiva Cambié totalmente mi forma de ver la vida Y mi forma de ver las cosas A los 50 Uno estar llenando una bancarrota Y perder todo No es fácil Caer en depresión Y meterse Cuando uno dice Trágame tierra Que quiero que la tierra me trague Porque es que yo no aguanto esto Yo no entiendo Entonces la pasión se te acaba La pasión se acaba La pasión se acaba Cuando Cuando dejas de soñar Cuando crees Que tú naciste pa' burro Porque eso es una programación Y esa programación Viene de mi papá Mi papá está vivo Pero él me decía Mija, es que el que nace pa' burro Burro se queda Es que si usted es un táparo Un táparo muere Y yo decía Oh my God O sea que si yo nací En un ambiente pobre Yo me voy a quedar pobre toda la vida Inclusive hasta mi hijo Mi hijo también Me dice Mami, pero es que uno pobre ¿Cómo va a conseguir? Si usted no tiene dinero Para montar un negocio ¿Uno cómo va a conseguir? Entonces la mayoría de las personas Piensan Que se hace dinero Con dinero Y no es así Se hace dinero Con tu talento Con tu talento Y ayer habíamos hablado La pasión Es lo que te da El deseo De seguir adelante Mientras que yo esté viva A mí no se me va a acabar El talento O a usted se le va a acabar El talento Viviana O a usted se le va a acabar El talento Yusuri O a usted se le va a acabar El talento Alicia O Laura A usted se le va a acabar El talento Yo pienso que el talento Se nos acaba El mismo día Que nosotros Dejamos de respirar Ese día se acaba el talento Entonces Mientras que yo tenga Vida Y esperanza de vida Entonces voy a empezar A ejercitar en mi vida La pasión Porque la pasión Como el título del libro Del libro Ya me puedes a mí Como el título de la obra de hoy Ay muchachas Yo no puedo Escribir A ver yo Mira Yo como escribo aquí O sea que uno no puede escribir acá Parece que no No En fin No importa Entonces La pasión Es la que te da Ese deseo Esos deseos De seguir Hola Ruth ¿Cómo estás? Esos deseos De seguir adelante El que se le acabe a usted La pasión Ruth Es lo peor Que le puede pasar Una mujer sin pasión O sea Entonces usted ya está Vieja Pobre Acabada Y yo apenas Tengo 50 años ¿Qué tal Que yo continuara Con esa misma percepción De que yo ya estoy vieja Porque tengo 50 años Que yo ya estoy acabada Porque llené bancarrota Y que yo ya no tengo Más opciones en la vida Porque yo ya Hice lo que iba a hacer En mi vida Y si Y si te Y si yo te digo una cosa Laura Y si te digo una cosa Viviana Y si Dios te da vida Y salud Por 30 años más ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer En estos próximos 30 años? Mira Yo prefiero cambiar Voy a cambiar Mejor Mi perspectiva Y voy a empezar A mirar Para el cielo Voy a empezar A mirar para el cielo Y voy a empezar A decir ¿Las puertas del cielo Están abiertas Para mí? Claro Si apenas Estoy comenzando A vivir Porque me he dado cuenta Que yo Actúo De acuerdo A una programación Establecida En mi mente Y que yo actúo De acuerdo A lo que yo creo Y si yo miro Para el cielo Y yo veo Que las puertas Están abiertas Para mí Entonces Yo me lo tengo Que creer Y esa pasión Y esa pasión Ese deseo Hace que yo Reviva mis sueños Porque le digo Una cosa a Viviana Le digo Una cosa a Yosuri Le digo Una cosa a Ruth Le digo Una cosa a Ana María Luisa Usted vino A este mundo Con un propósito Y usted Es un milagro Y usted Ya está comprobado Científicamente Que usted Es un ser De luz Y es un ser De información Entonces ¿Cómo me vas a decir Que estás acabada Y que tu vida Es un desastre Y que tu vida No tiene sentido Y que no sabes Qué hacer con tu vida ¿Sabe qué? Le voy a recomendar Algo Le voy a recomendar Que usted Empiece A ver Sus talentos Como una fuente De vida Y una fuente De ingresos Ayer habíamos hablado No existe el dinero Pero existen Existen talentos Entonces ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a hacer Con ese talento? ¿Cuáles son esos deseos Que tienes? Tienes que ponerle Pasión Cuando uno le pone Pasión a las cosas La vida tiene Un propósito Mira Yo tengo pasión Yo volví a Vivar la pasión En mi vida Yo volví a decir ¿Sabe qué? Apenas estoy Comenzando a vivir No tengo 20 años Al contrario Estoy feliz Porque tengo 52 años Estoy feliz Porque he aprendido A quebrarme A perder A divorciarme Me he divorciado Tengo tres matrimonios Encima Tengo nueve bancarrotas Encima Tengo diez libros Escritos Perdón Nueve libros Escritos Tengo experiencia De vida Trabajé como empleada Trabajé Como empresaria Me quebré Perdí todo Y volví a empezar Entonces ¿Qué es lo que uno ¿Qué es lo que lo hace a uno Como ser humano? Es la capacidad Que tiene De recopilar Toda esa información Para mejorar Su descendencia Y mejorar Su evolución Para que mi hijo No tenga que Vivir Y que él pueda aprender De una manera más rápida Porque gracias a la evolución De mi madre Y gracias a la evolución De mi padre Yo estoy donde estoy Porque si mi mamá No se hubiera superado Y si mi mamá No hubiera sido Lo que fue No me hubiera dado A mi estudio Entonces Cada vez Nosotros Somos más evolucionados Nosotros Tenemos más evolución Y de eso Se trata El ser humano De ser más evolucionados Y empezar a cambiar La perspectiva Empezar a mirar Un cielo Empezar a mirar Ese cielo Y decir ¿Sabe qué? ¿Cómo yo voy a pensar Que estoy acabada? ¿Cómo yo voy a pensar Que yo ya estoy vieja? ¿Cómo yo ya voy a pensar Que yo ya no tengo Nada que hacer? Si la vida tiene un propósito Y si yo me levanté Con un propósito Y si Dios me da vida Y salud Los próximos 50 años ¿Qué voy a hacer De mi vida? Y si no Mi amor Suicídese de una vez Marimelda ¿Usted qué está diciendo? Marimelda ¿Sí? ¿Sí? ¿O cambia de perspectiva? ¿O usted lo que va a resultar Es enferma con un cáncer Con los programas De sus ancestros Porque usted es un ciclo De repeticiones Somos un ciclo De repeticiones Y la pasión Y la pasión Es lo que hace Que yo desarrolle Mis talentos Bueno señoritas Cuénteme ¿Qué aprendieron? Estoy atenta A lo que aprendieron Y bueno A ver por aquí Cuéntame ¿Qué aprendiste? Por aquí ¿Qué aprendiste? No sé quién se dio la piscera No, no encuentro la piscera Bueno A mí no me deja escribir hoy Porque como estoy desde mi celular A mí no me deja escribir Bueno Las dejo Mañana nos vemos a las 11 y 11 Estoy en el proceso De terminar De El libro Y por eso Ando Voy a quedarme aquí Un ratico en la piscina Un ratico más Y Nos vemos mañana A las 11 y 11 Escríbeme ¿Qué aprendiste? Más tarde hago mi dibujo Porque No traje No 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 puedo escribir acá Y Cuéntame ¿Qué descubriste hoy? Bueno Si me cuentan ¿Qué descubrieron? Entonces leo Con lo que descubrieron Déjenme un segundo Hoy descubrí Que mis talentos Son mis oportunidades Exactamente Viviana Tus talentos Son tus oportunidades Ahora la pregunta es Del día De hoy ¿Qué tiempo Le vas a dedicar A tus talentos Para que tus talentos Te empiecen a generar Te empiecen a generar Ese dinero Porque la pasión Tiene que ver Con el dinero Lo que te apasiona Tiene que ver Con la energía La que te apasiona Tiene que ver Con dinero Entonces ¿Qué parte del tiempo Del día de hoy Voy a desarrollar Mis talentos Con la finalidad De generar Un estilo de vida De generar Dinero Mira Sin dinero Yo no puedo estar Aquí en la piscina A mí no me dejan entrar Sin dinero Sin dinero A mí no me dejan Usar el celular Yo lo tengo que pagar Sin dinero A mí no me dejan Hacer absolutamente nada Entonces Vamos a empezar A activar Los talentos Con la visión De hacer dinero Porque a partir De mis próximos 50 años Yo empezaré A usar Mi talento Con la visión De generar Un mejor estilo De vida Con la visión Porque ya me quebré Nueve veces Ya 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 no más Ya no más Quiebras Viviana Ya no más Quiebras ¿Sabes por qué te has Quebrado Viviana? Porque has hecho Todos los negocios Y sabes por qué te has Quebrado Ana María Y sabes por qué te has Quebrado Luisa Y sabes por qué te has Quebrado No sé quién más Se ha quebrado aquí O sea quebrado En el sentido De que no que se quebró La mano Sino que perdió dinero ¿Quién de ustedes Ha perdido dinero? Hoy en el día Desarrollaré mis talentos Pensando en qué Generan dinero Exactamente Ana María Mira Te voy a hacer una A ver Vamos a Hacer Hacer algo ¿Quién de ustedes Ha perdido dinero? ¿O quién de ustedes O quién de ustedes Ha hecho negocios? ¿Quién de ustedes Tienen tarjetas De peliquería? Tarjetas De arreglar las uñas? Tarjetas De fotógrafo Tarjetas De contador Tarjetas De trader En la bolsa De valores Tarjeta De vendedores De ropa Tarjeta De vendedores De vestidos De baño Tarjetas De coach Tarjetas De A ver Qué más Tarjetas A tarjetas De empresa De importaciones De ropa Colombiana Tarjetas De qué más Tengo yo Hay muchachas Yo tengo Tarjetas De las tarjetas Les cuento Que Yo tengo Tarjetas Como contadora Pública Tarjetas De presentación Tengo tarjetas Como vendedora De ropa Colombiana Tengo tarjetas Como vendedora De De perfumes Tengo tarjetas Como vendedora De Ay Qué más Vendía Yo A Derbalife Tengo tarjetas Como vendedora De 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 café Me metí En cuanto Multinivel Hubo Me metí En cuanto Grupo Hubo Me metí A grupos De marketing Me metí A grupos De O sea Buscando Qué era lo que A mí me gustaba Y entonces A la final Cuando yo Ya estaba Metida En un Multinivel Y cuando yo Ya estaba Metida En un Grupo Y me Empezaban A poner Normas Yo decía No Esto no Me gusta Es que Esto no Es lo Mío Es que Esto Ay Yo Tengo Yo No Tantas Pero Sí Yo Tengo Las tarjetas Es más Que me Da pena Con Mi Esposo Porque Mi Esposo En Estos Días Yo Le dije Papi Voy a Sacar Unas Tarjetas Y Me Mil Mañana Les muestro Las tarjetas Y el Mundo De Tarjetas Que yo Tengo Porque Cada vez Que hacía Un negocio Pensaba Este negocio Si me Va a Dar Este Si me Va a Dar Pero ¿Saben Cual Fue Mi Error? Hoy Que lo Puedo Decir Porque Yo Me Equivoqué ¿Quieren Saber Cual Fue Mi Error? A Ver Que me Gustaba Exactamente Entonces Yo Me Metí Arbalife A Ver Si Me Yo Quería Ser Saludable Y Entonces Por Ahí Derecho Ganaba Dinero Pero Resulta Que Es Que Yo No Me Tomo Ni Los Batidos De Herbalay Por Un Lado No Me Los Tomo Todos Y Por El Otro No Me Gusta Cuando Quiero Ayudarle A Las Personas Sabiendo Que En El Fondo Lo Que Quiero Es Dinero Entonces Yo dije Entonces Eso No Es Lo Quiere Quiere Usted Lo Que Quiere Es Ganar Dinero Y Está Buscando Un Vehículo Para Hacerlo Que Es Distinto Y Cuando Usted Se Da Cuenta De Su Verdadera Intención Entonces Usted De Una Vez Va De Frente Si Me Entiende Porque Es Que Nosotros Nos Engañamos Es Como Que Me Da Dinero Me Da Dinero Vender Coca O Me Da Dinero Vender Marihuana O Me Hacer Porque Ese No Es Mi Fin Realmente De Ponto Si Quiero Hacer Dinero Pero No Me Gustaría Porque Veo Que Es Una Carrera Muy Corta Porque Veo Que Es Una Carrera Muy Peligrosa Porque Veo Que No Hay Estabilidad Y Porque Me Veo Que Me Meto En Problemas Entonces Vamos Eligiendo Y Vamos Definiendo Realmente Que Lo Que Nos Que Nos Queremos Entonces Hola Carlos ¿Cómo Estás? Entonces Si Hemos perdido Dinero Yo Lo He Perdido A mi No Me Da Pena Decirlo Y Me Encanta Haber Perdido Y Me Encanta Haber Llenado Bancarrota Y Me Encanta Haber Fracasado Y Me Encanta Haberme Equivocado Porque Aprendí A Ver La Vida Desde Otra Perspectiva Porque Es Que Precisamente Lo Único Laura Que Te Hace Feliz Es La Experiencia No Que Te Lo Contaron Es Que Yo Lo Viví Con Razón Aquí Hay Bullo Yo Decía Pero Porque Hay Bullo Aquí Entonces Exacto Entonces Si Has Perdido Si Tienes Revisa Viviana Cuántas Tarjetas Tienes Diferentes Que Yo Hago Faciales Que No Que Yo Vendo Café Que No Que Yo Mejor Vendí Helados Que No Que Yo Mejor Arreglo Uñas Que No Que Yo Soy Fotógrafo Que No Que Yo Estudié Para Contaduría Pública Que No Que Yo Ya Vendo Perfumes Y En Este Momento De Mi Vida Ya He Estado Pensando Realmente Cual Es Mitalín Más Grande Y Que Yo Haría Por El Resto De Mi Vida Hasta El Día De Mi Muerte Así Así Vuelvanse Obsesivas Y Si Me Dicen Marimelda Yo Todavía No Sé Que Es Lo Que Quiero Pero Veo Varias Opciones Ok Les Pido Un Favor Enfóquense En Una Sola Cosa Yo Cometí El Error De Hacer Muchas Cosas A La Vez Ese Ese Fue Mi Error Entonces Para Que Yo Cometo Errores Para Que Usted Laura Comete Errores Para Que Usted Viviana Cometió Errores Para Aprender A Enfocarse En Una Sola Cosa Eso Fue Lo Que Te Dio La Experiencia Ana María Ana María Usted Ha Hecho Muchas Cosas Porque Quería Experimentar Usted Quería Hacer Muchas Cosas Porque Quería Experimentar Entonces Yo Ya Aprendí A Que Yo Ya Experimente Ahora De Haber Experimentado Esto Más Esto Más Esto Más Esto Más Esto Voy A Empezar A Elegir Una Sola Cosa Hasta Ahí ¿Les Queda Claro? Bueno Cuéntenme Que Han Aprendido Bueno Yo Ya 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 Que Me Ya Vi Que Han Aprendido Claro Que Si También Me Metí Mucho En Unidad Buscando Lo Mismo A Ver Que Me Gusta Ya No Tantas Pero Si Angelis Rodríguez Gloria Martínez Hola ¿Cómo Estás Gloria? Activar Los Talentos Con La Visión De Hacer Dinero Exactamente Activar Los Talentos Con La Visión De Hacer Dinero No Se Les Olvide Porque Cuando Ustedes Activan Los Talentos Con La Visión De Hacer Dinero Ustedes No Van A Estar Cambiando De Una Cosa A Otra Es Como Cuando Uno Se Casa Yo Ya Me Casé Tres Veses También En El Primer Programa Me Casé Con Mi Mamá En El Segundo Programa Me Casé Con Mi Papá Y En Tercero Elegí Casarme Con El Ahora Todo lo que hemos hecho hasta ahora han sido por programas Entonces ahora vamos a empezar a elegir porque a mi ser lo quiere hacer Porque mi ser lo quiere hacer No se le olvide Hoy Anote esto por favor que después se me olvida Hoy quiero hacer y elijo hacer lo que mi ser elige Lo que mi ser elige Sin programas A mi me da miedo ya volver otra vez a iniciar algo y no continuarlo Claro Ana María ese era el miedo que yo tenía Y ese es el miedo que yo tengo Ana María Yo tengo ese miedo de iniciar y de sacar otras tarjetas y de sacar otro voucher y de sacar otra cosa Porque no lo voy a hacer Entonces yo les recomiendo Ana María que primero empieces a hacerlo como para ti O sea como por ejemplo Hoy quiero hacer y elijo hacer lo que mi ser elige sin programas Me gusta eso Esa frase hay que trabajarla más Es lo que vamos a trabajar Vamos a trabajar mucho esa frase Me gustó lo que dijiste De que somos ciclos repetitivos Claro Raúl Yo Es que se me olvida Viviana Es que se me olvida lo que dije Porque no No, no Lo que trato es como de concentrarme Por eso cierro los ojos Porque aquí atrás hay una huya que me estorba y necesito concentrarme A ver A ver Yo voy a volver a decir lo que mi experiencia Yo hice muchas cosas Yo hice muchas cosas Fui contadora pública Pero en el fondo de mi corazón y en el fondo de mi ser Yo no me imagino jubilada Hagan este ejercicio ¿Qué se imaginan ustedes haciendo hasta el último día de su muerte? ¿Qué se imaginan? Sí, Vivi Es que se me olvida Porque como no lo estoy escribiendo Mira que es que no estoy escribiendo Mira mis manos donde las tengo Entonces yo no sé que es lo que dije Porque estoy desconectándome con mi verdadero ser Mi verdadero ser eligió experimentar varias cosas Mi verdadero ser eligió experimentar primero varias cosas Segundo, eligió experimentar los programas que aprendió desde su infancia Por ejemplo, yo decidí casarme con un hombre que se parecía a mi mamá En el genio, en el temperamento y en una mala relación Entonces la que eligió casarse con el papá de Santiago Fue el inconsciente mío que tenía problemas para relacionarse Hasta que aprendí que yo no tenía por qué pagar ningún karma Que yo no había sido mala madre, perdón, mala hija Y que yo no tenía por qué repetir ese mismo programa en mi hijo Entonces cada uno de ustedes ha hecho cosas Porque fueron programas inconscientes Pero si ustedes se han salido de todas esas cosas Es porque está comprobado que no están ejerciendo su verdadero propósito ¿Hasta ahí les queda claro? A ver, si me dicen, si sí les quedó claro ese concepto que acabé de dar Ya estoy entendiendo por qué hacemos tantas cosas Porque como estamos desconectados de nuestra esencia Entonces hacemos diferentes cosas Lo que mi ser elige, claro Entonces ya entiendo por qué hacemos tantas cosas Es porque estamos buscando a través de la experiencia Elegir con qué nos quedamos Eso es lo que está pasando Por ejemplo, yo elijo seguir con la piscina hasta el resto de mis días Esto me encanta Esto me encanta, esta es mi pasión Esto sí es una pasión Ok, si lo pueden entender Esto sí es una pasión Yo elijo hacer zumba hasta el resto de mis días Porque la música a mí me encanta, me fascina bailar Entonces ya escogí que es piscina y que es natación Ya escogí que me encanta, que amo a mi hijo Entonces ya elegí quedarme con mi hijo hasta el resto de mi eternidad No me voy a cortar las venas para dejar de tener un hijo Ya elegí que escribir me encanta, me fascina Lo haría toda la vida Porque eso me da un propósito Entonces ya me voy a dedicar a escribir Y de hecho ya voy a sacar el libro número 9 Ya elegí Mira, me acaban de llamar Hay unos estafadores que llaman a tu teléfono Y te dicen que te van a desconectar la luz Y aquí ya en Estados Unidos han estafado a más de una persona Diciéndoles que les van a cortar la energía La gente va y paga la energía y los estafan Bueno, los dejo Mañana nos vemos Y vamos pensando en eso que nosotros amamos hacer Y que diríamos lo así Amamos hacer y que lo haríamos hasta el último día de nuestra existencia ¿Qué harías en la cárcel? ¿Qué harías en el hospital? ¿Qué harías estando? Que no podrías sino hacer una sola cosa Bueno, mañana nos vemos Que es que hay mucho ruido acá Y quiero quedar otro ratito aquí en piscina ¿Yo qué haría? Amo estar en la piscina Entonces vamos escogiendo Que amamos y que nos apasiona Y vas a ver que nos vamos a ir enfocando Bueno, nos vemos Chao